Telebeat, una de las bandas promesas en la escena independiente en Colombia, que combina bases electrónicas con ritmos andinos, cierra su ciclo de presentaciones con el concierto Primera Vez en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Con casi 7 años de trabajo, Telebeat suma más de 350 conciertos en más de 40 ciudades latinoamericanas de España y Estados Unidos. Los tres álbumes lanzados en 2012, 2015 y 2017 les ha permitido explorar diversos ritmos muy cercanos a sus raíces folclóricas y populares para finalmente sintetizarlos en canciones con tintes vanguardistas. Primera Vez el Ritual de la Montaña es un show que da cierre a la etapa de Ciegos Corazones, el tercer álbum de la agrupación. Con este concierto buscan renovarse para empezar un nuevo ciclo y comenzar a construir su siguiente producción. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.